Me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos hoy el tiempo ordinario, el tiempo cotidiano, en el que Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Y las enseñanzas de la Iglesia nos ayudarán a fortalecer nuestra vida de discípulos del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en el cumpleaños de Doris Ramírez y del Padre Elvis Peña. También pedimos por el eterno descanso de Estela Cárdenas, Jesús Ruiz, Nixon Alexander Bueno, Adela Sayago, José Falabrador de Quintero, Cecilia Sánchez de Velasco, Monseñor Osvaldo Azuaje, quien será sepultado hoy en la Catedral de Trujillo, y el querido Padre José Roberto Arellano. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos de pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos en los salvos así. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la Carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado? O, ¿yo seré para ti un padre y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Adoren a Dios, todos sus ángeles. El Señor reina a la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postrarán todos los dioses. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Sobre los mares resuena la voz de Dios. Gloroso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértense y crean la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a Dios y Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, comenzamos el tiempo llamado ordinario, que como ya lo hemos dicho, se divide en dos partes, desde hoy hasta el miércoles de ceniza, y luego desde el día de Pentecostés, al día siguiente de Pentecostés, hasta el día de Cristo Rey, y que se llama ordinario no porque sea común o secundario, sino porque viene de la palabra ordo, orden, de acuerdo pues a las órdenes, de acuerdo a lo establecido en la liturgia. Y en este tiempo del llamado ordinario, generalmente meditamos misterios de la vida del Señor, acciones de la vida del Señor, enseñanzas de la vida del Señor. Y a la vez también recordamos mensajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y celebramos algunas fiestas de santos, y de la Virgen María y de la Iglesia. Y comienza hoy con dos textos muy bonitos, uno de ellos para ratificar lo que hemos celebrado en el fondo del día de ayer, que es el inicio de la misión de Jesús. De muchas maneras había hablado Dios a lo largo del Antiguo Testamento, celebramos su encarnación, su nacimiento, y ahora pues nos adentramos en el misterio del Dios, que hecho hombre para salvarnos, nos habla Él mismo con su misma persona, no solamente con sus hechos y dichos, sino con su misma persona, del misterio de Dios, de la voluntad de Dios, que es la salvación. Y a la vez, el texto del Evangelio nos dice, nos habla de dos cosas, uno de la predicación precisamente, del reino de Dios, que viene a ratificar lo que nos dice en la primera lectura, y la necesidad de convertirnos, y segundo, la llamada que Dios, a través de Jesús, hace a cada uno de nosotros, recordando la llamada a los discípulos. Cuando hablamos de llamada y de vocación, no tenemos que reducirla solamente a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, porque todos y cada uno de nosotros, por el bautismo, hemos sido llamados, ¿a qué? A seguir a Jesús. Y en esa llamada, después, unos son llamados a la vida matrimonial, otros a la vida religiosa, otros a la vida sacerdotal, otros a diversos servicios dentro de la iglesia, para la sociedad y para el pueblo de Dios. Pero es interesante ver, cómo entonces comenzamos el tiempo ordinario, recordándonos el papel central de Jesucristo, y la llamada que Él hace a cada uno de nosotros para seguirlo. El próximo domingo, Dios mediante, como primer domingo, después de celebrar la Navidad y el bautismo del Señor, volveremos a hablar, a meditar sobre la vocación, sobre la llamada de Dios. Y creo que es importante que centremos nuestra mente en estos días, después de haber celebrado la Navidad, después de haber celebrado el bautismo del Señor, en esa llamada, que merece y necesita, una respuesta, que está especificada en este texto de San Marcos, dejaron todo y lo siguieron. Dejar todo no significa que no fueran a trabajar, porque bien sabemos en el Evangelio que los discípulos, los apóstoles, siguieron trabajando, porque tenían que buscar el sustento. Pero el dejar todo significa, incluso orientar su trabajo, en el seguimiento de Jesús, es identificarse con Él. Y para identificarse con Él, entonces, como nos dice la Carta a los Hebreos, reconocer que ahora es Él el que predica, el que habla. Ya nosotros no necesitamos de profetas, de anunciadores del Antiguo Testamento, porque se ha cumplido la promesa. Recordamos a los profetas del Antiguo Testamento, porque nos dan mensajes que después vemos aplicados en Jesucristo el Señor. Como lo dice muy bien, quien estudia Sagrada Escritura lo sabe muy bien, el Antiguo Testamento se explica, porque se cumple en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Entonces, estas dos ideas nos permiten a nosotros, en este inicio de esta nueva etapa del año litúrgico, tener presente que Cristo es el centro. Él es el que predica con su persona, con sus actos, con sus dichos, con su invitación a participar en el Reino de Dios y convertirnos. Y predica, habla, proclama la palabra que se hizo realidad en medio de nosotros. Y entonces nos da a conocer el misterio de Dios Padre, Salvador, del Espíritu Santo, Consolador, y de su redención para lo cual vino. Y entonces, desde allí, desde esa realidad, pues entendemos, ¿para qué y por qué nos llama? ¿Por qué nos llama el Señor? Como llamó a sus discípulos, además de que quiere que nosotros lo sigamos, porque nos ama. ¿Y para qué nos llama? para alcanzar la plenitud que Él vino a traer y de la cual hemos hablado en las últimas semanas, de muchas maneras, al conmemorar el misterio del Dios que se hizo hombre. Así pues, en el inicio de este nuevo momento, de esta nueva etapa del año litúrgico, reconocer en primer lugar la centralidad de Jesucristo. Todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino hacerlo sentir. Y entonces, hacernos eco de la palabra de Dios. Y para hacernos eco de la palabra de Dios, recordar que Él nos ha llamado a ser sus discípulos. Y cuando nos llamamos, cuando le decimos que sí, y lo hemos aceptado por el bautismo, con la gracia del Espíritu Santo, nos convertimos también en otros Cristos. Por tanto, en testigos, para dar a conocer, con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestras obras, ciertamente, con nuestras personas, el misterio del Dios Salvador. Ese misterio está presente en la palabra que estamos meditando y en la Eucaristía que nos convoca para unirnos y sobre todo para llenarnos de su amor. Que al iniciar esta nueva etapa del año litúrgico, nosotros tengamos la fuerza, la alegría que nos da la Navidad que ya es terminado, pero sobre todo la decisión de seguirle al Señor, dejándolo todo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea un eco de lo que nos dice el inicio de la Carta a los Hebreos. Que Jesús, en este tiempo, veinte siglos después de su resurrección, sigue hablándole al mundo a través de nosotros. Para ello, contamos con la maternal protección de la Virgen María y la intercesión de todos los santos. Amén. Pedimos ahora a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y diáconos y sacerdotes, que Dios les conceda a todos el entusiasmo del sí a la llamada que han recibido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal siempre los creyentes y discípulos de Jesús al abandonar todo lo tengamos a Él como centro y lo demos a conocer con nuestro testimonio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren en este momento hay mucha gente enferma del COVID, mucha gente que está incumpliendo las normas y provocando más enfermedad, que tomen conciencia de que deben cambiar y el Señor proteja nuestra salud espiritual y corporal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos enfermeros, enfermeras, médicos, personal voluntario, personas de buena voluntad que ayudan a los enfermos, sobre todo de COVID, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones para que Dios les escuche, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que hoy recordamos en la Eucaristía que Dios le conceda a la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida y del amor recibe estas peticiones que te presentamos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Que recibimos de tu generosidad y ahora que nos sentamos y ahora que nos sentamos y ahora que nos sentamos para nosotros bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este sacrificio para la gloria de tu nombre para que se convierta en todas las santas de la iglesia. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre, Padre Santo, en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor llenos de tu gloria están el cielo y la tierra santo es el Señor santo es el Señor bendito el que viene en su nombre santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección cecilia josefa adela nixon jesús estela osvaldo y roberto sacerdotes y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén sabiendo sabiendo que dios nos ha llamado para ser discípulos de su hijo y convertirnos así en hijos suyos podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos ustedes cordero de dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.